Yo nací en Tepatitlán, Jalisco. Yo soy de un pueblo, ciudad, porque si no se me enojan, de Tepatitlán, Jalisco. ¿Qué más? Soy una persona que me ha dedicado al medio artístico toda mi vida, prácticamente, literal, eso es lo que he hecho toda mi vida. Personajes que no me conozcan o que no sepan de mí. Yo, pues he sido cantante, he sido representante, sigo siendo representante, bendito Dios. Soy productor, compositor, también soy músico y fui parte de una de las bandas más icónicas del movimiento de las tecnobandas. Y que en este momento, pues tú eres el precursor de todo, entrevistar a los más grandes de las tecnobandas. Y este, yo fui parte de la legendaria banda R15. O sea, fue de donde nacen, haciendo tus pininas como tal en esta carrera. Porque, bueno, tú, entiendo que tu familia, este, como tal, el apellido, o sea, los Camarena, ahí hay mucho de dónde, de dónde darle, pues, el asunto de promocionar la música, darle por aquí a un género que a lo mejor, pues, no sabían si funcionaba o no. O sea, como tal, los Camarena, por allá en el estado de Jalisco, pues, es una pieza clave, una pieza fundamental. En este granito, en este granito, pues, que va creciendo la música tecno, ¿no? Te voy a, me voy a ir un poquito más a la trayectoria de mi papá. O sea, me voy a meter un poquito por ahí. Claro. Mi papá es un personaje que para los, este, que no sepan o no sé, Mi papá es, este, se llama Paco Camarena. Es un personaje que fue el precursor o fue el, este, ¿cómo te lo digo? Y fue el pionero en cuestión de, o sea, tengo que hablar un poco más de bandas porque ese es tu, tu, o sea, ese es el, el blog, pues, pero en general nos vamos a ir abriendo. Sale, vale, vale. Este, de todo lo que fue las bandas y... Fue representante de la banda El Mexicano, fue representante de la banda R15, y, este, pues, fue el creador y dueño del río Nilo. Ese es el, o sea, vamos a decir a grandes rasgos. Claro. En cuanto a los tecnobandos, no voy a pasar ahí y después vamos a ir abriendo bien un poquito el tema.